¡Ave María Purísima, las siete han dado el sereno! ¡Ave María Purísima, las siete han dado el sereno! ¡Ave María Purísima, ave María Purísima, ave María Purísima! ¿Pero qué significa este escándalo, hombre por Dios? ¿Por qué tanto grito? ¿No ves que no puede pillar la doña que tiene un sarabia en su excelencia, don Ambroso? ¿Ya? ¿Nos vemos vosotros? ¡Ave María Purísima, las siete han dado el sereno! ¡Ave María Purísima, las siete han dado el sereno! ¡Ave María Purísima, las siete han dado el sereno! ¡Ave María Purísima, las siete han dado el sereno! ¡Ave María Purísima, las siete han dado el sereno! ¡Ave María Purísima, las siete han dado el sereno! Agua, agüita, agüita, clara, clarita la agüita, se vende y se va, se vende la agüita, que se acaba ya. Agua, agüita, agüita, clara, clarita la agüita, se vende y se va, se vende la agüita, que se acaba ya. Mote en mey, pelado en mey, pelado en mote, calentito. Mote en mey, pelado en mey, pelado en mote, calentito.